Vamos a reiterar desde el Ministerio de Educación, desde el Gobierno Nacional, a FECODE que reconsidere este paro. Creemos que es un paro injustificado y lo creemos por dos razones. La primera es porque el Gobierno ha venido respondiendo de manera efectiva cada uno de los acuerdos y compromisos que hemos adquirido con los maestros de Colombia en los últimos años. Por ejemplo, en cuanto a la nivelación salarial, hemos ido dándole los puntos adicionales que se pactaron puntos adicionales que se pactaron por encima del incremento de los trabajadores oficiales. Por ejemplo, este año, cuando se defina cuánto se le paga a los trabajadores oficiales o cuánto es el incremento, a los maestros se les dará dos puntos adicionales. El año entrante se les dará tres puntos adicionales. Y todo esto para llegar a los 12 puntos que se ha pactado con ellos en cuanto a la nivelación salarial. Estamos cumpliendo y tenemos que ser responsables para seguir cumpliendo. Es un compromiso adquirido y ahí seguiremos trabajando. Pero también, ya dicho, estamos cumpliendo por la segunda razón por la cual consideramos que este paro es injustificado es porque hemos estado conversando con FECODE en los casi últimos dos meses. Hemos tenido meses de trabajo con ellos y hemos ido avanzando de manera efectiva en todos los puntos de la agenda o en la mayoría de los puntos de la agenda. Hemos llegado a 11 acuerdos, acuerdos que tienen mucho que ver con temas de política educativa, que nos interesa a todos y en los que hemos venido avanzando. Incluso acuerdos a los que hemos llegado después de muchos años y muchas deudas históricas, si se quiere, frente a temas importantes como temas de preescolar, temas de las escuelas normales superiores. Es decir, una multiplicidad de temas que son de gran relevancia para el país. Entonces, creemos que por cuenta de que estamos cumpliendo y que veníamos avanzando y veníamos elevando con FECODE, este es un paro que consideramos injustificado y reiteramos y llamamos nuevamente a FECODE para que reconsideren esta decisión y podamos garantizar el derecho a la educación de más de 8 millones de niños en Colombia. Creo que es lo más importante, eso es lo que nos debe convocar. Los invitamos además a FECODE a que sigamos conversando, sigamos dialogando para ir de alguna manera resolviendo los puntos que hoy están sobre la mesa. Ministra, ¿qué les dice a ellos en el tema económico? Que dicen que aproximadamente por salario les están subiendo 2 mil pesos, que no alcanza para nada. Entonces, ¿qué decir a eso? Y además que ellos dicen que supuestamente el Ministerio de Educación está en una crisis también económica. Entonces, ¿qué responder a eso? El propio presidente dijo que no había plata. Lo que les voy a reiterar a FECODE es que venimos respondiendo a la nivelación pactada que llega hasta el 2019. Lo que queremos es responder y queremos ser responsables con las finanzas públicas de este país de manera que tenemos de alguna manera que responder a eso y no llegar a acuerdos adicionales que afecten el presupuesto y que por supuesto además no están incluidos en los planes que tenemos. En términos presupuestales, quiero volver a reiterar incluso lo que el presidente Santos dijo ayer. Este presupuesto del Ministerio de Educación es el presupuesto que más ha crecido y es el renglón número uno del presupuesto nacional. Tenemos que proteger los recursos de la educación y hoy básicamente estamos trabajando para poder responder a todas las necesidades que tenemos en educación. Hoy, de hecho, tenemos una reunión con el Ministro de Hacienda para revisar temas puntuales y concretos sobre proyectos y planes que tenemos para poder cerrar bien el año. ¿Eso quiere decir que ellos dicen que hasta que ustedes tengan una propuesta económica no se van a sentar después de la reunión de Minha Hacienda? ¿Es posible que empiecen a reunirse? Lo que yo le pido a FECODE es que nos sentemos de una vez y empecemos a tocar punto por punto para ir resolviéndolo. Yo creo que estando alejados, estando separados no hacemos nada. Si nos sentamos y revisamos cada punto, creo que podemos avanzar mucho más y podemos ir llegando a los acuerdos que sean posibles, siempre y cuando vamos a tener en cuenta la realidad fiscal del país y obviamente poder ser responsables con este panorama que tenemos hoy en Colombia. Ministra, hay otro problema que también inquieta a los maestros y a la jornada única. ¿Qué decirles ante esta propuesta? Porque se va a venir implementando y ellos no están de acuerdo con esto. Lo que los maestros de Colombia, sobre todo FECODE, nos ha mencionado en este tiempo, es que quiere que jornada única se desarrolle con todos los elementos, que jornada única venga con docentes, que su pago venga en la nómina y no que sea por horas extras, quiere que haya alimentación escolar, que exista la infraestructura. Y lo que estamos acordando en una de las mesas de trabajo que tenemos es cómo podemos avanzar teniendo en cuenta todos estos elementos y así estamos disponiendo y por eso incluso estamos revisando las metas. Ministra, pero no hay manera como de comprometerse y decirles, bueno, los esperamos en tal parte, no sé, porque es que ellos también dicen hasta que nos digan y acá también nos dicen hasta que yo diga. O sea, ¿por qué no decirlo si ya han hablado? No sé, para ser un poquito más claros con eso. Nos invitamos al Ministerio de Educación a las salubres. Nosotros lo que le hemos dicho y hemos reiterado a FECODE es, estamos listos y los recibimos aquí cuando quieran. Nosotros ya estamos listos para retomar las conversaciones, estamos listos para sentarnos. Y si me dicen hoy, a la hora que sea, aquí estamos listos. Aquí está el viceministro, estamos todos listos y prestos para poder seguir dialogando y poder resolver este tema. Insisto, lo que nos llama a todos es esa gran prioridad que tenemos es garantizar el derecho a la educación a los 8 millones de niños de Colombia que hoy pues no la tienen garantizada por cuenta de este paro. ¿La reunión con Hacienda, qué hora es hoy? Es en la tarde. ¿Cómo se está manejando el plan B para los niños, ministra? O ellos están quedando en la casa. Pues lo que además quiero aprovechar este espacio para agradecer a muchos docentes de Colombia y rectores que a pesar del tema con FECODE están yendo a las aulas de clase y están queriendo continuar con el tema de la educación de los niños. Entonces, hoy en algunos colegios de Colombia, afortunadamente, tenemos niños en el aula de clase y el llamado a FECODE es a que reconsideren este paro y que puedan regresar todos los niños, ojalá lo antes posible, ojalá mañana mismo. ¿Por qué no?